Nuevamente, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Agricultura y Ganadería no asistieron a la comisión especial que estudia los fondos utilizados por el gobierno durante la pandemia del COVID-19, esta vez debido a la emergencia por lluvias que vive el país, por lo que los diputados acordaron reprogramar su visita, pero antes del 10 de noviembre deberán presentar un informe por escrito. En este momento vamos a someter a votación la presentación del informe a más tardar el día 10 de noviembre de los señores ministros de Agricultura y el ministro de Obras Públicas. Los que estemos de acuerdo, por favor votar. Queda entonces aprobado que se le solicitara este informe por escrito a los ministros antes mencionados. Se le dé una fecha para la entrega del informe en físico, el informe que debe presentar oficialmente la comisión. Dado que, como repito, tenemos más de un mes de estar requiriéndole ese informe. Me imagino que ha tenido condiciones para que su equipo técnico le pueda preparar el informe. Nos evacúan los requerimientos que se han hecho por escrito y entonces ya los podríamos citar. De tal manera que cualquier cuestión que hubiese quedado pendiente, ahí aprovechamos para evacuar. Yo creo que esa es la lógica, presidente de mí. De la misma forma, pero antes del 11 de noviembre, otros ministros tendrán que enviar a esta comisión una documentación donde detallen los gastos que han realizado durante la crisis sanitaria, como por ejemplo el titular de gobernación, quien según el diputado René Portillo Cuadra, ha utilizado más de 700 millones de dólares. Básicamente, estos informes deben de contener la cantidad de dinero que ellos han manejado durante la pandemia desde el 11 de marzo hasta el 30 de agosto, cuáles son los montos en concepto de donación y de colocación de letes y setes que ellos han percibido, cuáles son las compras que han realizado, cuáles son los proveedores, cuáles son los precios unitarios, cuáles son los bienes y servicios que ellos han contratado durante este marco de tiempo que ya mencionamos. Este informe está respaldado en base a la ley, de tal manera que este informe se solicita como parte de las obligaciones que ellos como funcionarios tienen. Otro de los acuerdos que tomaron los parlamentarios fue solicitar una audiencia ante la Corte de Cuentas para conocer cómo avanzan las auditorías que están realizando a las distintas carteras de Estado sobre el manejo de los fondos en torno a la pandemia. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!